¡Hola! Hoy traje para ustedes una aplicación colombiana muy entretenida para que nuestros niños creen fotos extraordinarias mientras se divierten. ¿Quieren saber de qué les estoy hablando? Pongan atención a este dato TIC. Gracias a Típic Kids los niños crearán un mundo en donde ellos serán los protagonistas de divertidas aventuras. Con esta aplicación los pequeños podrán mejorar sus fotos y ponerles los filtros que deseen escoger entre 11 posibilidades que tiene la aplicación. Además tienen la opción de insertar tiernos y divertidos marcos a sus fotos. Por otra parte le pueden agregar el texto que deseen y escoger el color y el tamaño de la letra. Finalmente la aplicación tiene varios stickers que le dan un toque divertido a la fotografía. Típic Kids permite compartir la foto en Facebook, Twitter, Instagram, enviarla por mail o guardarla en sus dispositivos. Si quieren conocer más datos TIC los invitamos a que nos visiten en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Además pueden descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. ¡Bye!